Me dio la foto y era una cosa horrible, o sea... Pero te lo juro, o sea, yo lloraba, o sea, se me salían las lágrimas. En mi oración, o sea, yo no sabía que yo me había preparado para ese momento. Yo sentí una mano justo ahí donde tenía la lesión. Yo soy Betty, la fea es una de las producciones colombianas más exitosas y en esta han participado actores como Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes interpretaron a Betty y a Armando, así como Lorna Cepeda, quien le dio vida a Patricia Fernández, o la conocida Peliteñida. Me toca estar acá rato sacándome ciertas cosas del cuerpo porque si no se vuelven muy peligrosas. La famosa tuvo un momento bastante duro, cuando a ella le diagnosticaron una enfermedad terminal en la piel. Sin duda, la mala del cuartel de las feas es uno de los personajes que logró ganarse el cariño del público. Después de Yo soy Betty, la fea, Lorna siguió triunfando en las telenovelas, pero en 2016 vivió una situación bastante fuerte, una enfermedad terminal en la piel. En el 2016, donde tuve algo grave, donde me tocó operarme así, tenaz. La actriz se percató que de un día a otro, su piel empezó a tener un fluido, por lo que acudió al doctor, quien le informó acerca de la enfermedad que tenía. Lorna Cepeda fue diagnosticada con melanoma, el cáncer de piel más peligroso. Durante mucho tiempo, la actriz se sometió a diversas operaciones para poder combatir esta enfermedad. En una entrevista para el Canal 1 de Colombia, Lorna Cepeda habló sobre el proceso que vivió después de que le diagnosticaron esta enfermedad. Fue un susto muy grande y todo, fue un milagro divino, de verdad, Dios me sanó a mí. En enero del 2020, Lorna participó en el programa Enfermeras, transmitido por el canal RCN de Colombia. La actriz pudo contarle a un niño que tenía una enfermedad terminal, lo que ella vivió cuando también tuvo esta misma enfermedad. Tengo cicatrices como por todos lados, no me han visto la espalda, la tengo vuelta de mí. Por fortuna, la actriz que le dio vida a Patricia Fernández, logró superar esta enfermedad terminal en la piel, y actualmente comparte un poco de su vida con sus fans en Instagram, donde también suba fotos en las cuales presume su belleza inigualable. Fue en el momento en el que yo más en paz y feliz me he sentido. Lorna Cepeda, también conocida como Lorna Paz, es una de las actrices más recordadas de la telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, por interpretar a la peli teñida, un personaje muy querido por los fanáticos del melodrama, y el protagonista de varios memes. Lorna Cepeda dio a conocer, en una entrevista en Argentina, el verdadero motivo que la llevó a cambiar su apellido paterno, adoptando el apellido de su manager Paz, quien en ese mismo año se convirtió en su esposo. El nombre real del artista es Lorna María Cepeda Jiménez, en medio del éxito de Yo Soy Betty la Fea. La actriz que interpretó a Patricia, no quería que la relacionaran con su hermana Angie Cepeda, quien ya era una actriz reconocida y bastante famosa, al ser la novia del cantante argentino Diego Torres. Ella dio a conocer que si se dejaba el apellido Cepeda, iban a decir que por ser hermana de Angie, todo era más fácil, así que se puso el apellido de su marido Eduardo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.